Buenas tardes, el abogado estará con usted muy pronto. Señor Zámaco, Textarudo chocó un auto mientras que estaba conduciendo. Promotiste no textear conduciendo. No te puedo ayudar. Es tu culpa. También Textarudo está muy triste porque sus amigos no lo llaman y no puede conseguir una novia. Si cambias, tus amigos te llamarán y quizás muy pronto tendrás una novia. Si has sido herido en un accidente y no es su culpa, llámame.